Hola, Sil, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, yo también, buenas tardes, qué gusto en esta tarde un poco lluviosa poder estar en contacto contigo. ¿Qué, por ejemplo, haces en una tarde lluviosa como hoy, Sil, ahí en la OFI? ¿Qué hacen? ¿Ustedes también piden vellu y eso? ¿O qué están haciendo? Seguimos craneando, seguimos pensando en los clientes, en cómo le podemos dar beneficios, por supuesto que pedimos vellu calentito, por supuesto que tenemos, mira, la comida, para pensar en la comida, yo también faltaba. Fundamental. Sí, es fundamental seguirte a vos en las redes sociales y hacer alguna de tus recetas, esas que haces, pero no puede faltar algo para comer. Es fundamental para que salgan las mejores ideas, Sil, porque viste que hay mucha gente que ya está planificando Semana Santa, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Exactamente. Nosotros, yo te entendemos que mucha gente ya como que le dio un cierre a las vacaciones. Ya viajaste por ahí en enero, en diciembre, o no viajaste y estás pensando dónde te vas a meter, dónde vas a escaparte para Semana Santa. Porque después un poco del tema de la pandemia, increíblemente toda la gente de nuevo empezó a viajar y es por eso que nosotros ahora, pensando un poco en nuestros clientes, que creemos que están planificando ya la Semana Santa, es que estamos un poco recordando los beneficios que tenemos para todo lo relacionado al tema de viajes. Nosotros tenemos la posibilidad, o el cliente, mejor dicho, tiene la posibilidad de financiar en todas las agencias y aerolíneas del país, él elige, o el cliente, o uno elige, o la agencia favorita, donde se siente cómodo, donde la atienden bien, y pagando con su tarjeta de crédito de visión puede hacerlo hasta en 18 cuotas sin interés. O sea, vos te vas de viaje en Semana Santa y todo el año seguís pagando cuotas iguales y de montos menores, ¿verdad? Que te dan una tranquilidad también, entonces consideramos que es súper importante este beneficio que te da tu tarjeta del banco. Pero Sil, espera, está buenísimo esto porque, bueno, un viaje no es barato, ¿verdad? Coincidamos, Sil, que un viaje al exterior no es barato, sobre todo si ya tenés dos, tres hijos, o multiplicar ya te suma bastante, pero te aliviana mucho poder tener estas cuotas sin intereses. Exactamente, y son 18 cuotas, ni siquiera son solo 12, sino que realmente es más de un año que te da esa tranquilidad porque efectivamente a un viaje mínimamente te vas con una persona y los chicos, y bueno, todo suma, ¿verdad? Entonces este beneficio es bastante valorado por la gente y nosotros queremos recordarles que esto sigue vigente para que puedan planificar ya la Semana Santa y además de eso, también, no menor, estamos sacando otra acción más para sumar a este tipo de beneficio, era un regalo directo. A ver. Toda la gente que compra los paquetes en la agencia de viajes o así también su ticket aéreo, nosotros tenemos una escala de montos que pueden chequear bien en las redes sociales estos montos, pero básicamente dependiendo del monto del paquete le vamos a dar o le estamos dando un regalo directo, ¿verdad? Estos regalos van desde un vaso térmico para el viaje hasta kits, ¿verdad? Esos kits, famosos las almohaditas para las aerolíneas, las mantitas, un kit súper lindo, bueno, y un regalo directo adicional que queremos darle al cliente para que pueda hacer de su viaje también algo inolvidable. Bueno, pero sé que hay también otro beneficio, Sil, porque de un tiempo esta parte Asunción se volvió un centro gastronómico súper interesante, se come bien, se come rico, hay muchos restaurantes, ¿tenemos algún beneficio también por allí? Por supuesto que sí, hablamos lo de la comida al inicio, para poder crear hay que comer y nosotros eso entendemos que se extiende a todas las profesiones, ¿verdad? Entonces, durante todo el mes de febrero, entendiendo que este mes un poco que ya se está yendo, es el mes de los enamorados, la gente quería salir, como bien lo he dicho, cada vez hay más ofertas, cada vez hay más novedades en cuanto a la gastronomía en nuestro país, entonces nosotros todo el mes de febrero, y esto se extiende por todo el mes de marzo, inclusive estamos dándole al cliente que tiene la visa signature o la Mastercard Black, esto ya es nuestra línea más premium de tarjetas, un descuento del 20% en todos los restaurantes, todos los días, porque eso también es un tema, ¿verdad? De por ahí uno dice, bueno, tengo este beneficio, pero es para los fines de semana, pero yo quiero comer hoy y no quiero esperar, entonces pensando un poco en esa gente es que extendimos este beneficio para que él elija el día, para que él elija el restaurante a donde quiera ir y pueda ahorrar un 20% en sus compras. Esto, Sil, es todo el mes de febrero, lo de los restaurantes. Marzo. Marzo. Marzo y marzo. Bien ahí. Marzo también. ¿Y los viajes? Es importante que sepas, ¿verdad? Lo de los viajes se extiende para todo el año, Yota. Todo el año nosotros tenemos las 18 cuotas, hablando un poco con la gente también de la agencia, nos decían, realmente ya no hay época para viajar, pero efectivamente se van a afrontar un momento importante porque tenés esos días, ¿verdad? Que no tenés que trabajar, pero esto se extiende para todo el año. Si estás pensando, tu hijo está por cumplir 15 y tenés que pensar en Disney, entonces tenés la posibilidad también de comprar tu pasaje o esos pasajes en 18 cuotas sin intereses. Bueno, necesito que mantengas esta promo del viaje a Disney por los próximos cuatro años, por favor, hasta que cumplamos nuestro 15. Está todo armado, se ha de preocupar. Sí. Delegí donde, delegí la gente que ya está, Yota. Ya está eso, Sir. Te mando un beso grandote. Gracias por tu tiempo, gracias por estas promos tan geniales con la tarjeta de visión. Serán muy bien aprovechadas. Sabemos, muchísimas gracias, Yota. Importante también para pedirme vos es recordarle a la gente que si por ahí hay alguien que aún no tiene su tarjeta y quiere aprovechar estos beneficios, puede escribirnos al WhatsApp, al 4143000. Nosotros con muchísimo gusto le vamos a gestionar de manera que rápidamente pueda tener el plástico y pueda aprovechar estos beneficios. Y que ya utilice. Esto es inmediato, Sil. Por supuesto, por eso. Todos los días, Yota. Me encanta. Todos los días hay que comer con este descuento. Sil, te mando un abrazo grandote. Te quiero mucho siempre. Yo también. Abrazo grande, Yota. Gracias. La tenemos a Silvia Caballero. Ella es gerente de comunicación corporativa de Visión Banco, hablándonos sobre un montón de promociones que tienen ellos con la tarjeta de crédito, pero dos puntuales, ya sabes, para tu viaje de Semana Santa y también para comer en los restaurantes más lindos de Asunción.